¡Suscríbete al canal! ¿Según veo tus expectativas están en ganar masa muscular? Mil instructores, lo que tengo en mente es crecer, ser grande. Si es posible como Arnold Schwarzenegger, tener ese cuerpo. ¿En cuánto tiempo crees que lo logres? Vamos por partes. Según veo, acá tus antecedentes nunca has ido al gimnasio y no eres muy atlético, digamos. Pero si juego mis partidos de fútbol los fines de semana con mis amigos. Primero vas a adaptar tu cuerpo al trabajo del gimnasio. Vas a empezar con un calentamiento, un trabajo cardiovascular y te vamos a hacer un circuito en todo el gimnasio para que se te trabaje todo el cuerpo. ¿Qué? ¿Todo se lo voy a hacer en un día? No, no, no. Vas a trabajar cada grupo muscular. Va a ser doloroso, pero es parte del proceso de recuperación. Es cosa del principio. Luego te vamos a mandar a donde la nutricionista para que vea cuántas comidas al día vas a consumir. Y bueno, viendo el tipo de cuerpo que tienes también. ¿Qué clase de tipo de cuerpo tengo, instructor? Me ve como un proyecto de campeón esculturista. Yo veo bastante trabajo a día, pero no te preocupes con el aumento de consumo de proteínas y carbohidratos se arregla. Bueno, ya lo vemos después. Sí, pero ¿eso dentro de cuánto tiempo? Por ejemplo, dentro de tres meses te voy a formar mis músculos. Para empezar, vas a trabajar más y vas a dar menos. Todo se basa con ser disciplinado. ¿Comprendes? Ya, ya. ¿Con qué empezamos? Te voy a tomar las medidas. No te preocupes. Acá la estén. Ah, ya. Muy bien. Ya. Sobre la bicicleta vas a estar unos 15 minutos. Ahí te aviso. Ya. Pero... ¿Piernas para qué? Si lo que quiero son tener unos pectorales así como el del Rambo. ¿Se acuerda? Es el que sale en la película. Todo es un trabajo progresivo. ¿Sí? Pero no hay manera de hacerme más a prisa porque yo le he decidido pasearme por las playas y ser admirado por todos. Puedes que comprender que si quieres ser admirado por todos y pasearte por las playas, tienes que partir por el tema de ser disciplinado y de seguir una rutina. ¿Comprendes? Sí, eso lo tengo claro. Pero ese de disciplinarse se puede apartar, ¿verdad? Ya, ya, ya. Agárrenos las cuernas y empiezan. ¿Ya? Vamos. ¿Y, instructor? No, así no. Despacio, despacio. Esto no es aeróbico. ¿Comprendes? Ah, instructor. Sí, pero no me va a negar que si yo lo hago más lento, va a demorarse más en formarse un núcleo. Además, recuerden los astos que voy a quedar yo después de esta rutina. Créeme que yo voy a terminar más cansado que tú. ¡Deja esa mancuerna! ¡Ahí lo ves!